hola mis amigos este ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que son árboles frutales voy a enseñar mangos de varias clases de mangos como por ejemplo matazano, mango indio, voy a enseñar también los limones, naranjas como quiera ahí les voy a estar mostrando ahorita de todo un poco como están los árboles ahorita están en la apenas flota de la cosecha está empezando ya a querer madurar los mangos y como quiera ahí les voy a mostrar un poquito de todo eso, fíjate que les pido ahí se suscriban a este canal ahí lo tengo pues con estas imágenes un poquito más ¡Suscríbete al canal! 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 la loma como quiera están esos árboles que dejamos picado leña pues pero de qué alguien que conozca por estos lados pues les haya gustado y ver esta zona y hombre ahí les invito y por favor se suscriban a este canal y si les gusta este vídeo pues como quiera dejen su like también pues suscríbanse es totalmente gratis no tiene ningún costo todo el que vea este vídeo pues como quiera si no está suscrito les invito a suscribirse para así pues tomar más vídeos y pues sólo mostrar ahí los tejo